Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Que tu mirara ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Bien, estoy viendo el demain Otra vez por si creo que te acompañen Que es mi montón de trucos Porque te acuerdes si no estás conmigo Yo ya no te situación lo estaba en la silla Solo estoy conmigo ¿O nero no te está pornografía? Quiero ver bailar tu celo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suavecito, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa amistezza Voy a querer malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' montarla aquí tengo la Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Deja que te acuerdes si no estás conmigo Si te acuerdes si no estás conmigo Gracias por ver el video.